Listo, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa con el director técnico de Rayados, Martín de Michelis. Vamos a iniciar con Vladimir de TUDN. Adelante, Vladimir. Entrenador de este lado, a su izquierda. Buenas noches, Vladimir García de TUDN. Bueno, evidentemente duele una derrota y sobre todo un debut en casa, pero quisiera preguntarle qué tan lejos está este Rayados de lo que usted pretende, qué es lo que no le gustó esta noche para que no le saliera el resultado. Gracias. Bueno, primero buenas noches para todos. Claro está que lo primero que no nos gustó es el resultado. Tenemos muchísimas ilusiones de empezar nuestro primer partido acá en este hermoso estadio con la afición que llenó el estadio y que vino a intentar disfrutar de su propio equipo y no le pudimos regalar una victoria. Así que eso es lo que más duele, lo que más tristeza nos da. Y después, bueno, en el análisis del desarrollo del partido, creo que fuimos dominantes en un montón de áreas, de aspectos. Pero claro está que cada gana hay que hacer más goles. Tuvimos creo que el 65% de posesión contra el 35%, contra un equipo que ataca muy bien, pero que hoy nos generó poco porque creo que fueron dos tiros al arco y dos goles. Nosotros tuvimos más situaciones de gol que nos faltó ser contundentes, nos faltó ser sólido atrás, que es por donde debemos empezar. Dos goles el otro día, dos goles en este partido. Hay mucho por trabajar porque considero que los equipos importantes, protagonistas, que terminan peleando los títulos, deben tener una solidez defensiva, que se arvan de atrás para adelante. Y ahí vamos a hacer mucho hincapié en lo que se viene. Quedan dos semanas ahora, gracias a Dios, para poder trabajar con nuestras ideas nuevas. Los chicos, repito, que tienen grandísima predisposición al aprendizaje. Se entrenó muy bien en la semana, por eso es ingrato también muchas veces este deporte. Y como le dije en el vestuario a los chicos, se gana, se empata y se aprende. Hoy hemos aprendido tantísimas cosas que trataremos para el próximo partido que no se vuelvan a suceder. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, Jaime Marpará, Cancha Norte. Adelante, Jaime. Gracias, Emma. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Jaime Marpará, Cancha Norte. Hoy ya nos dice precisamente lo del vestuario y todo este tema, pero usted en lo personal, porque son dos partidos en los que no gana, pero hoy le toca vivir las facetas de la afición, ¿no? Aplaudido, el aliento del público en los 90 minutos, el abucheo también, lamentablemente, al final. ¿Con qué se queda Martín de Michelis con todo este ambiente que envuelve al gigante de acero en este primer partido en casa? Bueno, me quedo con que es una afición que exige y lo sabemos de antemano. Me quedo con la escenografía de tener orgullo como entrenador, de poder disfrutar desde la raya, ver a un gran equipo de una gran afición, una gran afición, perdón, y los abucheos del final son normales de una afición que exige ganar. Así que la gente tiene la libertad de expresión y la respeto. La vamos a respetar desde el primer día que llegamos hasta lo último. Pero nosotros estamos para trabajar y vamos a hacer muchísimo encampión en nuestro trabajo porque confiamos en que hay un plantel, que hay una institución que tiene el deseo de superación y confiamos también en nuestra metodología que, en definitiva, cuando jugás muchos de los partidos así, normalmente es que los termines ganando. Sí, hay que reconocer que los primeros 25 minutos no los jugamos bien, nos sentíamos incómodos en las presiones, no estábamos precisos. Los últimos 15 minutos de primer tiempo los terminamos jugando en campo rival, generando muchas situaciones, tratando de controlar bien las contras. Por un momento el segundo tiempo se vio mucho de eso también, por eso creo que fue ingrato el resultado, pero lo de la afición es normal y la vamos a respetar. Gracias. Oscar Gallardo para ESPN, por favor. Gracias, Ema. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Oscar Gallardo de ESPN. Me gustaría preguntarle sobre el tema de Lucas Ocampos, específicamente después de lo que vive Rayados esta noche. Si usted ya lo espera, si ya existe por ahí el final de esta situación, de la negociación, si puede estar ya listo para la fecha FIFA, si ya la directiva le comentó algo, y sobre todo si ya habló con Lucas sobre este tema, que Monterrey necesita un refuerzo tras la salida de Max. Bueno, no vamos a ser hipócritas, que si suena tanto lo de Lucas es porque algo hay. Sí tuve la posibilidad de hablar con él, de expresarle mis deseos de que se sume. Creo que Lucas también tiene las ganas de venir, ojalá que así suceda, pero de momento permite a otra institución. Rayados está trabajando mucho para poder incorporarlo, haciendo un grandísimo esfuerzo. Ojalá lo podamos tener acá porque nos daría un salto de calidad, jerarquía, y creo que nos ayudaría a ser mejores como cada uno de los jugadores que intentaremos fichar, como en este caso fichamos a Fidel Ambriz en estos días. Sí, bueno, creo que nos hacen un gol muy fácil al principio del partido, y quizás eso no desacomodó emocionalmente. No encontrábamos cómo presionar bien porque Toluca nos salió a jugar con una línea de 5, que no la esperábamos, pero había que acomodarse a las situaciones del partido, y tardamos en acomodarnos. Cuando nos acomodamos bien, empezamos a ser nosotros, empezamos incluso a estar más precisos, y empezamos a generar. Ellos fueron contundentes porque la primera que patea en arco es gol, y prácticamente en el segundo tiempo no tuvieron remates. Cuando es un equipo que tiene una expectativa de gol muy alta, casi del 2%, hoy fue el 0, casi 0.30. Entonces, dos remates, dos goles, hay poco por objetar. Estoy dispuesto, si quieren hacer algunas más, no hay problema. ¿Cómo quieren? ¿Sí? ¿No más? ¿Dos más? Dale. ¿Cómo está, profe? Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Profe, le voy a preguntar sobre uno de sus jugadores, en específico, Brandon Vázquez. ¿Cómo le deja su actuación? Tiene dos claras de gol que termina fallando, una que da la impresión que se veía mejor como para pasar a canales y trata de definir el mismo. Después lo del penal, nos da la sensación de que hay por ahí una polémica entre él y mismo Sergio, por quién cobrar. ¿Cómo le deja todo esto y cómo los encontró a ellos? Bueno, Brandon, los dije el otro día y se los repito, me sorprendió gratamente su poderío físico y también su agilidad con ambas piernas, su movilidad. Normalmente a los jugadores de esa contextura física les cuesta ser jugadores de destreza. Él tiene una gran destreza, maneja muy bien las dos piernas, es fuerte de arriba. Bueno, dos partidos, dos goles bajo nuestro mandato, se puede decir, es cierto que erró, pero lo importante es que el equipo genere situaciones y ha generado. Obviamente los que juegan adelante son los que tienen más chance de hacer gol y van a pasar siempre así. Los que las tienen van a tener las posibilidades de hacerlas, pero también de errarlas. Y bueno, nada, tiene que seguir trabajando como el resto del grupo. ¿Con el penal ahí quedó? ¿Con el penal? Bueno, hay buenos pateadores en el equipo, pero creo que ni siquiera fue una discusión. Pateo Brando, me metió, poco que decir. Martín, ¿cómo estás? Sergio Treviño para Fox Sports. La cuestión de ese segundo gol que les anulan, parecía que estaba en buena posición. ¿Qué opinan? ¿Te merece? ¿Te gustó el arbitraje de Fernando Guerrero? Bueno, hablo poco y nada de los árbitros. Pareciese ser gol en lo que yo vi. Si no vi una imagen donde tracen la línea, de la imagen que se ve ante las computadoras que nosotros tenemos, nuestra propia cámara, la imagen que se ve por televisión, pareciese ser que hay un jugador que habilita. ¿Cómo se trazó la línea? ¿Si el hombro? ¿Si la mano? La verdad que no lo sé. Hay poco por hacer. El resultado ya está decretado. Pero les puedo asegurar que este grupo se va a reponer, que va a seguir trabajando con armonía, con mucho profesionalismo, con mucha unión y vamos a acarrear esta situación adelante. Buenas noches. Gracias.